Hola, hola. Ahora vamos a ir al barrio San Jorge. Vamos a ver si podemos entrar antes del muro o después del muro que le mostré la semana pasada. Así que vamos a ver qué tal es, ya que la semana pasada fuimos al barrio La Herradura, que está para aquel lado, y ahora nosotros vamos para aquel lado. ¿Listo? Bueno, vámonos. Continuamos. Nuevamente estamos por los muros donde dividen la ruta y las casas. Pero todavía no sé, no logro saber lo que hay ahí. A ver, acá empieza lo que es la avenida Luro, y del otro lado vemos el muro, que todavía no sé lo que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy del otro lado de los muros que se ven de la ruta 226. que había mostrado la semana pasada, pero no sé todavía lo que hay. Está muy cerrado, como para que nadie pase del otro lado. Vamos a ver, 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 acá no está. Sí, pero está del otro lado. Continúa con esta cuadra. No sé si se logra ver, pero los muros se ven del otro lado de estas casas. Muy bien, estoy del otro lado. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Los bosquinos tienen mandarinas, ponemos bananas patrón, patrona, nos estamos durmiendo los bosquinos de bananas por su fuerza. Bueno voy a dar la vuelta. Y voy a ver. Pero me parece que no hay calle por acá, así que no podía poder entrar sino retroceder. A ver. A ver acá. A ver acá. ¿Qué tal? Hola. No logro ver. Esos caballos saben ustedes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver. ¿Dónde estamos? Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver si logro ver a alguien. A ver si logro ver a alguien. A ver si logro ver a alguien. ¿Cómo anda? Tengo una pregunta. ¿Vos sabés lo que hay atrás de esos muros? ¿La ruta? sí pero en el medio hay algo o sea los muros que están acá no son los mismos que se vende la ruta nada campo bueno bueno muchísimas gracias hasta luego ah en esta la entradita otra vez me voy a meter en el atajo este que es como una peatonal muchos pasan por acá muchos salen de acá bueno al final pude saber un poco lo que hay ahí y la verdad me dijeron que no hay nada estuvo un campo bueno bueno y próxima semana otro barrio estamos finalizando el vídeo les invito a que puedan suscribirse al canal darle me gusta también comentar y nos vemos en la próxima semana en el próximo vídeo chao chau 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 chau